La Pachanga La Pachanga se ha vuelto brava señores Ya nadie quiere bailar, lo que hace aquí se gozaba La gente loca llamaba, trae el ritmo pa' changar La Pachanga se ha vuelto brava señores La Pachanga se ha vuelto brava señores Señores, 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 señores Señores, señores, señores Pero tú bailas pa' changar, señores Y te recopones, maldita baila baila pa' changar Señores, señores, señores Pero bueno, tesores, caballero, baila pa' changar Baila pa' changar, pa' changar, señores La Pachanga se ha vuelto brava señores La Pachanga se ha vuelto brava señores Señores, 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 señores Señores, señores Señor, señores, señores Señores, señores, señores ¡Suscríbete!